Bueno chicos y chicas, aquí andamos todavía festejando el Día del Padre. Los padres van a cocinar. Nomás les van a hacer tortillas de harina y la salsa y ellos van a cocinar. Miren, aquí está el papacillo Luis cocinando. No hombre, y lo que tienes es un chingo de pan, tú. Ah sí. Y un chingo. Ni modo, ahí te van a andar siguiendo en el Facebook para que sigas poniendo videos, dicen. No, en el YouTube. Que sigas poniendo videos, dicen. Ay, cuando le llamas tú, cuando hay tiempo, no. Casi no tiene mucho tiempo. Ay, ven gente, no tiene tiempo y es lo que les digo. Pero él no sube, así no, youtuber, youtuber no, él los sube pasatiempo. Pero pues si lo quieren apoyar y se hace youtuber, pues que bien. Como para cotorrear, es porque. Ahí está Carrie. Ella no se siente bien. Ahí está Angel, la greñuda. Ahí está mi hija. Mi mamazota. Ahí está el mareado poniendo música. Ahí está el... El no mexicano. El no mexicano, oílo. No manches, Matías. Y pues allá los vecinos también tienen. Pero no nos juntamos, gente. El mocajete con estos chiles rojos. Andan con mi gorrita que me regalaron. Y dice que anda con su gorrita que le regalaron al pobre. Un regalo muy pobre, pero con todo cariño. Miren chicos y chicas. Aquí andamos. Vamos a empezar a hacer la carne asada. Miren que hice con el tata. Que a gusto estás, wey. Miren, ahí está la lumbresota. ¿Y la música acá? Cállate, wey. Miren que a gusto está, cabrón. Miren, that meat's ready. Oh, you're going to win on that. What? That was in there. Yeah, yeah, it was. Miren chicas, estamos haciendo las gordas de harina para los papasotes de la casa. Me tienen trabajando. Pero bueno, es el día de ellos, ¿verdad chicas? Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 You can't eat it, huh? You got too much in your mouth? There you go. Los brincos de la pelirroja. Watch it, watch it. Don't move it so much, okay? Pablo? Claro. Mira amigos, y amigas, aquí está la Angel y Brian brincando. Okay, so there's like a white hairbrush somewhere in my hair. Angel, jump. There it is. Can you pick it up? Angel, jump. Jump. Wait! Y aquí está la mía tomando coca. You like it? Two. Yes, the tortillas. I don't know anymore. Any more? Oh yeah. Más tortillas. Mañana? 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 Uh, to my house? Oh, my neighbor. Two? Uh, two? Uh, two? Mira, está brincando. Ah! Y ya no tengo harina. No más. Oh, okay. No más harina. Ja, 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 ja. No, la hice toda? Mmm, pues ahí está. Segundo de comer. Ay no me voy a pelar pa' allá. Acabamos de comer y me quedé bien llena, bien a gusto. Como la ven? ay no. Ay no, no me puedo ni mover de tanto que comí. Brincame, brincale mía. Abrincale mía. ¿Quieren que le llevan el pastel hasta allá? Huevas locas Mira, llegó mi hijo Allá está mi otra hija Ahora más falta una hija Vamos a partir el pastel El pastel ayer no se pudo Pero hoy se va a partir Vamos a parar al hermano Quédate, te voy a hacer trampa ¡Hola, güey! Positiva en el refri ¡Ya que! Hey! ¿Quieres hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Que venga, ya que Tienes que hacer algo ¿La corona? Yeah ¿Es el pastel? ¿Estás viendo cuánto más doble el pastel es? ¡No! ¡No! ¡Mi llame a la maria ya está listo! esto. A pecho, a pecho. Fondo. Fondo, fondo, fondo. No puede, fondo, mírenlo, 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 mírenlo. Sí pudo, a fondo. A fondo. La bandera se cayó corte. Aquí estamos. ¿Y la veladora? ¿Traes Laira? ¿Qué rey? Angel. No, tú no. Acá trae Iván. Feliz beso. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí, ponla. Acabo como quiera de yo edito la música. No, no. Pues es que yo no lo pregunto yo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. por qué necesitas levantarle la mecha también acá me están tapando siempre le mordí ya 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 cuenta también eso les va a caer la cosa esa no es para eso no porque les cae lo esta cosa se quema y les cae al pastel y no sirve para la noche ahorita los prende como los visitas de vengar si se puede aprender las veladoras no creo que no la conoce pero no más todos listos para amarrar acá al festejado como le va a ir al feste la noche no 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 ¿Qué? No, no. No, no. Angel, get that toy bowl away from her. ¿Qué? ¿Por qué coño? ¡Ya! ¿Eres la iglesia crea? ¿Qué? ¡Ah, esta enprendida! ¡Eres que son del dólar coño! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¿Por qué no te quedan con mis pies? tomas una foto con esto para la mañana ahorita que es el año pasado no el año pasado fue cuando no podía respirar fue en otro año cuando tú rentaste hace poquito hace poquito estos años no fue aquí no donde pues esta vez oh allá cuando rentamos allá en el morrison está bien el güey yendo para baola cántale claro le vas a poner las mañanitas con la cosa es que no está conectado cántale cántale happy birthday to you happy birthday to you happy birthday louis happy birthday to you mordida mordida no, 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 que le sople no, no, no no apagaste las velas ahora si mordida mordida ya le mordió como tres veces ándale ahí esta libre ándale ya ya fue todo lo que dio mordida 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 no 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 se vale miren como miren cómo mira el papel en el pastel también yo que no te pusiste abusar mira 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 cómo te miran asusta bueno chicas aquí estamos en la partida del pastel hongo ya lo partió ahora como un pastel pero partió a lo mordió que ya me traes a mí un pedazo de gel a que está ya que a mí no me gusta el pastel mi nombre es México yo creo que ya sí a ver mariado enséñanos acá en la camara son por las meneas el juguete del mareado no más compraste es una ok tan 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 al cuñado no te pone música tanto ron tonton pera te dice que te ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!